Buen día camaradas de YouTube, hoy te voy a enseñar los 20 mejores mods de Sprunky Incredibox Recuerda que para que yo te siga trayendo este tipo de videos, tienes que dejar tu like Es muy importante que lo dejes y que comentes El Sprunky amarillo es sexy Si tú no dejas este comentario, yo no podré seguirte trayendo videos Y no te olvides de visitar mi nueva canción de Sprunky En esa canción hasta me volví un demonio Está muy buena, pero bueno, sin más que decir, te dejo con el video Excelente, ya estamos aquí en Incredibox Sprunky Pero este juego es diferente, chicos Primero pasaremos por el nivel 1 Después pasaremos por el nivel 2 Y al final llegaremos al nivel infectado Que por cierto, estuve probándolo un poco y este no funciona, no sé por qué Pero miren, este segundo sí Y es el de color rojo, chicos Pa, eso es, pa Ok, eso, bien, bien Si ven que se ve diferente Se ve un poco más brillante, más colorido Con un gesto diferente O sea, se ven mejores esos Incredibox, chicos Y vamos a ir viendo uno por uno Poco a poco, ¿vale? Este, espera, yo quiero ponerlo aquí Mira, tiene un ojo medio cerrado O sea, yo los veo mucho mejor, chicos Díganme en los comentarios si les gusta este nuevo modo O si les gustaba el original Igualmente el original ya lo hemos jugado muchas veces Así que por eso puse este modo Estamos en el nivel 1 Vamos a ir colocando uno por uno a estos personajes Ah, mira, la chica planta Cascabeles, por favor Chiqui, 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 chiqui Eso es, eso es Pum, 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 pum Pam, pam Eso es Este no me acuerdo qué sonido hace Como un sonido de celular Espera, este lo quiero poner acá Porque mi cámara va a taparlo Ahí está Sigues tú, vamos Eso es Y quiero que noten las diferencias de los personajes, chicos Se ven aquí como que más brillo, ¿sabes? Este se ve más claro Este también en los ojos tiene brillo La chica de las plantas también tiene el pelo como más puntiagudo, ¿sabes? Esas son las diferencias Igualmente si ven más diferencias que yo no he visto Pues díganme en los comentarios, ¿vale? Yo siempre los leo Y por cierto, si se están preguntando ¿Por qué no he subido el modo pesadilla de los Rainbow Friends? Pues es porque no tuve tiempo Es que realmente es tardado eso, ¿vale? Así que mañana lo subo, chicos O pasado mañana, no sé cuándo Y también quiero hacer los personajes de Poppy Playtime en este juego Vale, ahí estamos Miren este osito, chicos Entre cierra el ojo Esta es una diferencia del juego original Recuerden que estamos jugando a Incredibles Sprunkie Versión mejorada o algo así Y ahorita nos pasamos al modo infectado Primero quería observar las diferencias de ese juego Y este lo ponemos aquí Es que mi favorito es el rojo, ¿sabes? Díganme en los comentarios ¿Cuál de todos estos monstruos o Sprunkies Son sus favoritos, chicos? Díganme Del sombrero también me gusta mucho, ¿sabes? O sea, me gusta mucho el sonido que hace Ah, mira, es la computadora Vamos a ponerlo aquí, al lado Eso es Ok, quitamos al piano Quitamos a este Y ponemos el último, chicos Ahí está A ver cómo suena esto Es que estos dos de aquí El rosa y el azul Son como unos coros, ¿sabes? Están haciéndole como de Oh, oh, oh Algo así Miren, voy a ponerlo así Para que escuchen Este está haciendo como coros Pero en voz grave Y este en voz aguda Eso es Ok No son mis favoritos Pero me gustan Ahora vayamos Al modo pesadilla Este no es el modo todavía infectado Chicos, ojo Es el modo pesadilla De la versión mejorada El modo infectado Es más aterrador aún Estamos pasando del nivel 1 Al nivel 2 Y después al nivel 3 Infectado Así que vamos a colocar Uno por uno Este monito también se ve diferente ¿Se dan cuenta? O sea, es diferente a la versión original Mira, mira, mira ¿Cómo se mueve? Wow, wow Recuerden que se llama Sprunky Mejorado O Sprunky Remaster Algo así Ahorita les digo el nombre igualmente Si no, se los digo después En la descripción del video Pa, 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 pa Este también se ve mucho mejor Más hambre La gente quería sangre Y aquí hay Ok, el robotcito Ya lo pusieron así Y roto Porque en la versión original No tenía nada el robot Solo se ponía triste Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Esta es la chica de verde Pero ahora sí la pusieron Como amarilla Como podrida, ¿sabes? Ok, recuerden que cuando un árbol Se marchita Se colocan las hojas amarillas Vamos a poner ahora este Este simplemente está triste No le veo diferencia ¿Y qué sonido hace, por cierto? No hace un sonido Solo está asustado Como que se lo quieren comer Ok Yo no te voy a salvar, hermano A este lo voy a poner acá Porque casi no me gustó A la derecha ¡Oh! Es el de la cubeta Mira, se ve horrible Tal vez deberíamos basarnos En estos personajes Para hacer las versiones Aterradoras De los Rainbow Friends ¿Quién sabe, chicos? Recuerden que estoy subiendo videos De creando personajes En Sprung Y chicos Ya llevamos a los De Garden of Bambam Llevamos a los De Rainbow Friends Y próximamente Poppy Playtime Así que poco a poco Estoy subiendo todo ¡Uy! Ok Ese les digo Que es un Jumsker Directamente Desde el principio Les dije Solo es un Jumsker Ni siquiera es música eso Ponemos a este Este sí me gusta Por cierto Se ve más sangriento Más aterrador Más horripilante Ok Vamos a poner este No Oh, el solecito Ya cambió El sol ya Ya no es un ojo ¿Se acuerdan que era un ojo Nada más? Ok Igualmente Si no se acuerdan De cómo eran los originales Tienen que verse Este video Que les voy a dejar Arriba a la derecha En forma de etiqueta Así que Vamos a seguir Escuchando esto Ay, no me gusta Que lo tape Este no me gusta Que lo tape Ahí está Se puso atrás ¡Uy! Ya tiene un millón Dibujos Se parece a A SICK De Doors Algunos me están diciendo Que haga a Roblox Doors En Sprungy Pero se me hace Que son muy pocos personajes ¿Sabes? No sé Voy a pensarlo chicos Después de los de Poppy Playtime Voy a hacer los de Doors Es que son muchísimas Cosas que me pidieron Su Nomal Indigo Park Poppy Playtime Todo eso Y no puedo con todo chicos Mira, este ya se ve Espera Quiero que lo vean bien A ver Voy a quitar a este Voy a poner a este Ignore totalmente al árbol ¿Sabes? Pero se ve diferente La niña perdida ¿Ok? Es casi lo mismo Este también se ve Un poco diferente Quiero que lo vean Aquí en el centro Se ve aterrador chicos Se ven los dientes Un poco más afilados Y con más brillo ¿Sabes? Está mejor sinceramente Vamos a quitar a este Lo ponemos aquí Ponemos el robotsito Something is grown They are all De todos están muertos Ellos no son reales Tú puedes no esconderte O sea, no te puedes esconder No estás seguro Corre Corre, corre Voy a poner en medio chicos El árbol no hace ningún ruido Así que vamos a cambiarlo Uy, se ve aterrador Se ven más aterradores ¿Sí o no chicos? Díganme en los comentarios Muy bien Vamos a escuchar ahora Voy a guardar silencio Para que todos escuchen La canción que hemos creado Ahora vamos a ver La versión infectada Deben saber que para mí La mejor canción O las mejores canciones Son las del sprunky En versión normal ¿Sabes? Las versiones terroríficas No me gustan tanto como suenan Simplemente son aterradoras Pero igualmente Vamos a verlas Una por una chicos Esta vez Si los voy a poner Uno por uno Para que ustedes Los observen Ay, lo quité No espera tú no Ahí, ahí, ahí está Vale, el del corazón ¿Sabes? Que tenía así como que El esqueleto abierto El corazón palpitando Y pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Me gusta chicos Aterrador Antenita Se ve un poco calvo No tenía un sombrero este Ah no, este tenía los audífonos ¿Es verdad? Lo acabamos de ver Ah no, no lo vimos Porque no funcionaba en el anterior Vale, vamos a poner el segundo Este sí funcionaba Está con la cabeza ya agachada ¿Sabes? Está peor O sea, está Ya saben cómo está chicos No les voy a describir Lo que está pasando aquí Pero básicamente está en modo F Así que con la cabeza agachada O sea, ya se murió básicamente Está muy, muy mal A ver, vamos a poner este Ok No me gusta que se ponga atrás de estos personajes ¿Por qué? ¿Por qué se pone así chicos? Pero miren Está mirando hacia arriba ¿Se dan cuenta? Tiene los ojos apuntando así hacia arriba La boca La tiene como destrozada también Un poco de sangre Un platillo aquí Muy bien Se parece mucho al anterior Pero este es más aterrador ¿Sabes? Por los ojos Muy bien Ponemos el siguiente ¿Qué significan estos? Esto es verde, rojo, verde A ver Vamos a investigar un poco Rojo es infectado Verde es seguro Amarillo es beware O sea, como con cuidado ¿No? O sea, ten cuidado Con el rey rechazado Ok, 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 ok O sea, son All design Significa diseño viejo Infectado El verde es seguro Beware es como ten cuidado Es el amarillo Y el rechazado Es el gris No sé qué significará Pero bueno Miren Aquí tenemos a la planta La de los cascabeles ¿Se acuerdan? La que giraba así su cabeza De izquierda a derecha Se volvió más aterradora Simplemente los ojos En lugar de estar hacia arriba Están hacia abajo Chicos Es lo único que cambió Muy bien Como una batería Me gusta Este me gusta Fíjate No se ve tan aterrador Se ve Se ve chido Que prenda su lucecita en medio De hecho eso le hice al Bambam Endemoniado Cuando lo diseñé Los cuernos Hice que prendieran Chicos Que les recomiendo Que se vean ese video Donde diseñé a los Garden of Bambam Poseídos O malditos O infectados Como le quieras decir Ah, este simplemente está triste Asustado O algo así Como que aún no lo matan ¿Sabes? Vale, sí tiene sentido Este de aquí ¿Cuál era? Verde seguro Oh, entiendo chicos ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Miren, voy a poner los que están en rojo Miren, voy a poner a este Rojo 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 ¿Se dan cuenta? Así son los diseños ¿Vale? Ahora vamos a poner los amarillo 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 Ok No se ven tan feos estos Y ahora los que están en verde Este Y este ¿Se dan cuenta chicos? Va subiendo de nivel O sea, tienen un significado Estos son los infectados Estos son los que hay que tener cuidado Que son los amarillos Y estos son Los que están en verde O sea, los seguros Los que no hay que temerles Y me falta uno El gris A ver, vamos a poner al gris Aquí El gris es el que ya está rechazado ¿Sabes? El que ya está muerto Ok, voy a poner otro gris Ahí está Buuuh Tiene sentido chicos No se mueve O sea, como que ya está muerta también Guau Tiene un significado oculto esto Vale Vamos a escuchar primero A esta de aquí Vámonos por orden Otra vez Eso no me lo esperaba Que tuvieran un significado oculto ¿Sabes? Muy bien Como que está viendo algo, eh O su pupila está como destrozada ¿Quién sabe chicos? ¿Quién sabe? Uh, se dan cuenta Tiene aquí su cerebro De hecho este utilizamos para hacer a Opila Beard De Garden of Bambam Ok, este ya lo pusimos Para ver eso de los infectados y eso Me gusta, me gusta, me gusta Está infectado este Porque está en rojo ¿Sabes? Ok, este ya lo habíamos visto Pero en la otra versión ¿Sabes? En modo infectado no Y está de color amarillo Eso quiere decir que era Beware O sea, beware Como ten cuidado Ahora vámonos con los de abajo Vamos a colocar al solecito Muy bien El solecito está en amarillo O sea que es tener precaución con él Se ve muy diferente Y muy chido La verdad me gusta Chicos, me gusta el diseño Este estaba en rojo, creo Ok Este está infectado, literalmente Ok, este está chido Está chido Literalmente no hace nada Pero canta bien Canta bien El del árbol ya lo puse Está en modo gris, chicos Significa rechazado El modo gris Este Este y este Los dos son rechazados, ok Bien, colocamos al amarillo, chicos Está en rojo Eso quiere decir que está infectado Se parece mucho Sé que esto no lo van a entender todos Pero se parece mucho a Slow Celine, ¿sabes? El que no sepa quién es Slow Celine Que pregunte en los comentarios Y que los que sí saben Que le respondan Ok, este es Beware Beware Que tener cuidado, chicos Ok, al igual que este Al igual que este Beware Este simplemente recibió Como un disparo en la cabeza, chicos Por eso está como que medio muerto El verde ¿El verde qué era? No me acuerdo Safe Seguro Este es seguro No, o sea, es lo mismo El mismo texto Pero con otra animación, ¿ok? LOL Se parece a Catnap O sea, el Catnap modo Nightmare Modo pesadilla Increíble, chicos Me gusta Recuerden que estamos ya en el nivel 3, ¿ok? O sea, primero vimos el modo 1 El modo 2 Y el modo 3 Infectado, ¿vale? Estamos con los últimos dos ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡Wow! Está horrible Pero canta muy bonito Ok, una voz angelical Así La, 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 la Ave María Esa estaba infectada Por cierto, es roja Vámonos con el amarillo O sea, es azul Pero está en modo amarillo Eso quiere decir que es Beware Beware Tener precaución con él Ah, bueno Este no lo habíamos puesto No lo entiendo muy bien, chicos Pero este también está infectado Muy bien Ahora vamos a poner a todos los infectados ¿Ok? El, todos los rojos Este, por ejemplo Este, por ejemplo Este, por ejemplo Y si se dan cuenta Se parecen muchísimo entre, entre sí ¿Vale? Todos los infectados Vamos a ponerlos ¡Wow! Estos son todos los infectados, chicos Todos los que están en rojo Increíble Me gusta mucho ¡Eh, ya! Ponemos los amarillos, chicos Vamos a poner a los amarillos Ahora Que son los que hay que tener precaución con ellos Mira, hay un sprunkie aquí atrás Eh, amarillo Amarillo Otro amarillo Este Oye, están muy bien contados O sea, son siete en total rojos Siete en total amarillos Lo escuchamos Tu, 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 tu Excelente, excelente Muy bien, chicos De estos que hay que tener precaución ¿Cuál es tu favorito? Díganme en los comentarios De estos también elige tu favorito El mío es el amarillo Y si observamos con más precaución Se ve como evolucionan, chicos O sea, de rechazados a seguros De seguros a tener precaución Y de tener precaución a infectado Este creo que se llama Incredibox Sprungky Parasite O sea, que hay un parásito por aquí No es como la versión de infecte, chicos Así que vamos a ver qué hay por aquí Mira, este se ve diferente Miren, aquí tiene como una rajada en los labios O algo así Estos dos se ven iguales Y el escenario también cambió, ¿vale? Ya estamos empezando a ver diferencias Ok, ponemos a este ¿Ya vieron la diferencia? Tiene como una mancha aquí de lodo o algo así Y un ojo apagado Igualmente en los comentarios Díganme ustedes las diferencias que tienen estos personajes Y la cara es diferente, chicos De la chica de los cascabeles Que de hecho esta es mi personaje favorita de Incredibox, chicos Vamos a poner a este de aquí Ok, esto está igual Muy bien Ahora ponemos a este chico Está igual, ¿vale? Vamos a quitar los que no tienen diferencias del juego original Quitamos a este y a este Ponemos al robot Oh, se ve diferente Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mira, cuentan en números romanos Encuentran las diferencias con Diamond Eso es Un ojo lo tenía caído, chicos ¿Se dan cuenta? Lo tiene hacia abajo a la izquierda Este no tiene diferencias Esta tampoco Ponemos este No está igual Está igual Recuerden, chicos Estamos buscando las diferencias del juego original La versión de Incredibox Que estamos jugando Se llama Parasite Este solecito le están saliendo como granitos en la cara O algo así Y ponemos a este men No está haciendo nada Este está igual, chicos Vamos a quitarlo Ponemos el árbol Ok, no El árbol está igual, chicos Igualmente ustedes Díganme Mira, mira, mira Ese está diferente Uuuu Entonces todos estos tienen una diferencia, chicos Díganme en los comentarios ¿Cuáles? Vamos a quitar a estos tres de aquí Pero sí, vamos a buscar más diferencias en este juego Vamos a poner estos tres Ok Escuchamos Son iguales Son iguales Oh, mira, mira, mira Ya vieron el de azul El de azul no tiene cara La de rosa sigue igual, chicos Igualmente si yo no me di cuenta de algo, chicos Me lo dicen en los comentarios Y ahora Viene el verdadero terror, chicos This is your fault, me dice Es tu error ¿Cómo va a ser mi error? Mira, se parece a FIGOR El de Roblox 2, chicos Que por cierto Yo tengo una canción de Roblox 2 Yo necesito que te la veas, ¿vale? Está muy buena, chicos Vamos a colocar al primer personaje Uy, no Este lo voy a poner aquí Se ve espectacular, chicos Se ve increíble ¡Qué poderoso! Uuuu Es el de los latidos del corazón, chicos ¿Recuerden? Pero ahora tiene todo desgarrado, ¿sabes? Ya se ha convertido completamente en un monstruo aterrador Con dientes en su estómago y todo eso Al de rojo le está pasando algo diferente, ¿sabes? Ahora del ojo le está saliendo como un tentáculo Le brilla el ojo derecho Y se mueve un poquito más, ¿no? Creo que el original no se movía tanto como este rojo Ahí, mírenlo, chicos ¡Wow! Abre la boca, ¿sabes? ¿Cómo no se me ocurrió hacer esto? Con mis diseños de los personajes Cuando los creamos Recuerden que ya subí un video Recopilando todos los mejores personajes Que he subido en este canal, chicos Así que vayan a verse esos videos de Incredibox Sprunky Vamos a poner otro Este también está increíble, chicos Todos están geniales ¡Wow! Claro, para ser un personaje de terror, chicos Hay que ponerle muchísimos dientes Pero afilados, ¿sabes? O muchísimo color rojo También se ve muy aterrador eso Los ojos también cambiárselos Vamos a poner esta ¡Oh! ¡No puede ser! Todos están geniales ¡Wow! Y eso que apenas estamos jugando el número uno, ¿sabes? O sea, tengo tres mods preparados Y este es el primero de todos Vamos a ver a este ¡Ay! Este pobrecito No, no está tan chido, chicos Solamente está asustado Se me hace que no esté infectado todavía Y se parece mucho a mi diseño de Opila Beard Cuando diseñé a Opila Beard, chicos Yo le puse algo así Pero con el baby Opila Opila Beard es un pájaro Y adentro le puse un pollito, ¿sabes? Entonces parecía como que el pollito Se estaba comiendo su cerebro Deberían verse ese video de Garden of Bambam En modo pesadilla ¡Oh! Este es el robot, ¿verdad? Se ve bien, me gusta Díganme en los comentarios ¿Cuánto le dan del 1 al 10 a ese personaje? Este simplemente hace un sonido, ¿verdad? O sea, aceptada como 10 años en hacerlo No hace nada ¡Sí, ahí está! ¡El jumpscare! ¡Wow! Ok, vamos a poner otro No puede ser, chicos No puede ser Miren ¡Uy! No, 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 no Qué aterrador, hermano Qué aterrador Se ha muerto y se ha dividido en dos Es como Peter Jiggle Es como Jester, el de Garden of Bambam Se le dividió en la cabeza en dos Y salió un tentáculo de ahí Ok, siguiente Moradito Eso es Me gusta Muy bien Simplemente este abre la boca, chicos Pero se ve mucho más aterrador Ok, aquí ponemos ¿Qué es esto? El árbol, mira Se parece a un personaje Del extraño mundo de Jank, ¿sabes? Así se llama en Latinoamérica, creo Jack Skillington, chicos El personaje en la calavera El que se robó la Navidad Igual que el Grinch Ahí está, mira Ahí está Me gusta mucho, chicos Pónganle tentáculos Sí, sí Para que algo se vea de terror Pónganle tentáculos Dientes Sangre Ojos negros Ojos rojos Todo eso Y se va a ver mucho más aterrador Ahora ponemos al sujeto que le dispararon Supuestamente Aquí ya no le dispararon Simplemente está sangrando Oh, se ve bien Se ve bien Me gusta Robocito El robocito Tiene una imagen de una persona ahí Creo que La niña del aro O algo así Se ve muy aterrador, la verdad Mira este Creo que este es mi favorito La chica de blanco La de las orejas blancas Que parecía un gato Ahora se ha transformado En como una especie de gusano Un gato mutante Dios santo, chicos Dios santo Ponemos a este Quitamos el árbol Ahora le han salido un millón de ojos Al final voy a elegir a mis favoritos De este juego Así que esperen eso Yo tengo que elegir 7 No debe de ser tan difícil Y ahora El de azul No tiene rostro No me gustó tanto, la verdad Oh, eso me encantó, chicos Levanta la cara Y muestra su verdadero rostro ¡Aterrador! Ok Voy a elegir a mi top 7 De este juego Igualmente ustedes pueden elegir los suyos Muy bien, chicos Creo que este es mi top 7 De personajes favoritos de este modo Parasites Dime en los comentarios Si a ustedes también les han gustado ¿Vale? Vamos a escuchar un poquito Para ver como se escucha Sería la chica de verde El naranja El azul La gatita El robot El otro de azul De ahí en el amarillo ¿Vale? Así que vayamos al siguiente Muy bien, ahora estamos en Incredibox Sprunky The Lost File O el video perdido ¡Ay, Dios santo! ¿Qué fue ese jumpscare innecesario? ¡Ay, mi oído! Este juego empieza directamente Con la parte del terror O sea, no tiene versión buena Por así decirlo Nunca he jugado esto Así que vamos a ver ¿Qué rollo? The Lost File Se llama así, chicos Igualmente los juegos Los voy a poner en la descripción Para que los jueguen ustedes ¿Ok? No me gustó esto Que le dejara aquí Esto gris ¡Ah! Se escucha genial, ¿verdad? ¡Uh! Interesante ¡Wow, wow, wow! Esto sí es música Me gusta, me gusta Los personajes más o menos No me gustó que repitieran Verde con verde Hay tantos colores Para que repitan Rosa Ok, bueno Son verdes diferentes igualmente Está sonando muy bien Pero este cuadro Que está aquí gris Esto no me gustó, chicos El asustado Sigue estando asustado O sea, yo digo que En terror Se lleva un 6 o 7 Pero en música ¡Uy! Un 10, ¿eh? Suena muy bien ¡Ah! Interesante Y ahora voy a quitar Al que menos me gusta Este se repite O sea, ya lo hemos visto mucho Así que vamos a quitarlo Y vamos a poner uno nuevo ¡Ah! Este, este me gusta ¡Uy! Se ve diferente Eso es Suena diferente Y aparte se ve diferente Tiene todo el esqueleto salido ¿Sabes? Y está como volando ¡Ah! Mira, esta chica No la había visto bien Pero esta tiene como una cosa Aquí enterrada, ¿sabes? El que menos me gustó fue este Porque no lo entiendo Ahora vamos a poner a este Y miren Solo es un foco ¡Ay no! ¡Aterrador! ¿Qué hace? Mira, mira, mira Alguien jugando con las luces Eso sí es terror, chicos De hecho, yo tengo un short Donde apago las luces Y las prendo Y aparece un monstruo, ¿eh? Deberían verse ese short Aterrador Aterrador Ok Quitamos a este Que no me gustó tanto Que es el que le quitaron la boca Ahora es uno morado Que está como partido Con una espada, chicos Como si hubieran tenido Una pelea con un samurái Así Pa, pa, pa Y lo acorta Obviamente es mujer Porque tiene aquí Unas pestañitas Unas nubes ¡Ah! No, no son unas nubes Es un árbol, chicos Es un árbol rojo ¿Qué significa Bounty? Díganme en los comentarios ¿Qué significa Bounty? Porque no tengo ni idea Muy bien Voy a colocar este aquí ¡Ah! Mira, el sujeto del sombrero Mira, mira El sonido que hace ¡Oh! Desbloqueamos al sujeto del sombrero, chicos Este se supone que es el que hace Que todo se ponga así Tenebroso y oscuro Es el aterrador, ¿eh? Tal vez este mató a todos los demás ¿Quién sabe? Vamos a poner esta ¿Qué es? A ver Analizamos un poco este moradito Como un arpa, ¿no? ¿Quién sabe, chicos? Si ustedes entienden este Me dicen en los comentarios, ¿ok? Ponemos el siguiente ¡Oh! Este me gusta Vamos a dejar que suene solo ¡Hola! Lo dejamos Lo dejamos ¡Claro que sí! Ah, hay un robot triste, chicos ¿Cómo suena? A ver Everything isn't real Nada es real Todos están muertos Ok, dice lo mismo que el original Dice Todo esto es una simulación No, simplemente Es como el original, chicos No tiene cambios No tiene cambios Y eso no me gustó No, mal Mal Este sí, mira ¡Uy! Está increíble Está increíble Tiene la cara A partir de la mitad Tiene aquí el abdomen Como rasgado también Se le ve un poco el esqueleto Un poco de sangre O salsa de tomate Obviamente Ya sabemos que todo esto Es salsa de tomate, chicos Y eso también me gustó ¡Uy! 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 Y ponemos este A ver qué pasa El enemigo de Kirby Meta Knight Es así, chicos Si le quitas la máscara Es como una bola negra Con ojos Y ahora toca elegir Mi top 7 De este juego Muy bien, chicos Creo que este es mi top 7 De mejores personajes De The Lost File Dime en los comentarios Si también te han gustado El foco tenía que estar aquí O sea, me parece una idea Súper original Muy bien El primero se llamaba Parasite El segundo se llamaba The Lost File Y ahora estamos en la fase 3 O así se llama La fase 3 es esta, chicos Miren, básicamente Vemos personajes también Terroríficos Aterradores Y diferentes Con los ojos Hace música Este naranja Antes hacía con el corazón Y ahora con los ojos Es muy orgánico Este personaje Me gusta, me gusta De hecho, creo que va a estar En mi top 7 Si se dan cuenta Los monitos están destruidos, eh ¿Qué pasa si pongo el del sombrero? Perezoso, dice Es como un troll Ok Es el que tenía la cosa ¿Cómo se llamaba? El platillo en la cabeza Ah, no El del platillo era este Este es el rojo, chicos No era el del platillo El que estaba colgado ¿Se acuerdan? Ok Y este es el del platillo Miren, aquí lo pude reconocer Con esta cosa Pero básicamente Aquí tenemos al naranja Al rojo Y al del platillo Y suenan así Ok, me gusta Como se le mueven Los ojitos de este Vamos a irlos poniendo Uno por uno Al final ya hacemos la música Vamos a poner al robotcito Eso es Una batería ya más violenta Muy bien Me gusta El siguiente Que es este Ah, la de Verdi Wow Solo hace un sonido, chicos No me ha gustado Dios El sonido no me ha gustado tanto Anda Así Eso es lo que hace O sea, me gusta mucho el personaje Pero el sonido aquí No me gusta tanto Porque no se parece a los demás Pero me gusta igualmente el diseño Este sujeto es el que tiene miedo Ahora simplemente le han quitado un ojo Siempre en todos los juegos que he visto De Incredibox Sprunky Este sujeto está asustado Pero no sé por qué ¿Qué le pasa? Como que alguien lo quiere matar, chicos No sé Hay que protegerlo ¿Este qué color era originalmente? Ah, ya me acordé Es el que tiene una parte de la cabeza Como arrancada, ¿verdad? Aquí ya le pusieron cabeza Pero básicamente la piel se la arrancaron, chicos Tiene un pelillo aquí O sea, el cráneo tiene un pelo Un cabello Ok, colocamos el siguiente Eso es, el robot El robot Soy un robot Tenganme miedo, humanos Vamos a poner a este Oh, increíble Como una calavera Haciendo Jumpscare Un esqueleto haciendo jumpscare, chicos Esto nunca lo había visto Vale, vamos a combinarlos Voy a poner cualquiera Los que sean A ver que como suena Uy Ok Wow, wow, wow Muy atrevido, eh Muy violento Qué agresividad Vale, vamos a quitarlo Ahora mismo Eso, eso Eso es Es que la de verde dice El que ría al último ría mejor Ahí está Azulito Lo dejaron ciego, ¿no? O sea, le censuraron los ojos Porque yo creo que no tenía Y le pusieron aquí una mirada aterradora Los ojos también Ah, ok No había visto eso Que tiene como atravesadas unas lanzas o algo así Unos picos como los de Pain de Naruto Ahora estamos viendo al solecito Todo distorsionado, claro Ok, siguiente Uy, increíble Me gusta este morado Al fin lo pusieron un diseño bueno No hace nada Nada más eso se hizo Solo Le están dando así como calambres Está diciendo Ayuda Ay, tengo un calambre Calambre en la espalda Y vamos a dejar al árbol No, no dice nada Al árbol le agregaron dientes y un ojo Y se ve rojo, chicos No sé, díganme en los comentarios si les gusta El amarillo siempre ha sido mi favorito también O sea, primero yo creo que en mi top 3 de personajes Está la de verde O sea, esta Después el amarillo Y creo que el rojo o el naranja Cualquiera de esos El solecito también me gusta mucho, ¿sabes? O sea, yo me refiero al juego original No en esta versión Ay, se ve horrible, chicos Este ya lo he entendido Como que lo amarraron Pisaron No, 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 no O sea, este es el más aterrador yo creo ¿Vale? En la computadora Sí Run Dice Run En lugar de Fun En lugar de Fun Diversión Dice Corre Lol Fun time Run away Oh, oh El gato Huye del gato Parece a Karnab Bueno, no, no se parece a Karnab Karnab es más bonito Claro que soy más bonito Sí, este es aterrador, la verdad Uy, uy, uy Se ve horrible, chicos Se ve feo Se ve feísimo Feísimo Ponemos siguiente Ah, el de azul No tiene ojos simplemente, chicos Este me recuerda, no sé Como una especie de monje O algo así Muy bien, chicos, díganme si les han gustado estos personajes, ¿ok? Recuerden que esta se llama la fase 3 de Incredibox Sprunky Este es mi top 7 de personajes de la fase 3 La de verde, el rojo, el naranja, el morado, el robot este de aquí El amarillo Y, bueno, este Les voy a decir la verdad Este de aquí no me gusta tanto Pero todos los demás se ven horribles, ¿sabes? Se ven muy gore Muy sangrientos Y si los pongo YouTube me va a censurar el video, ¿vale? Así que vamos a dejar a este, ¿vale? Al fin entró en un top 7 Recuerden que al final voy a poner el mejor mod Así que por eso te digo que te tienes que quedar hasta el final, hermano Mira Ok, no sé si lo ven porque mi cámara está ahí El hermoso Diamond Pero se escucha muy bien, chicos Y se ve mucho mejor Este juego se llama Sprunky Pero mal dibujado ¿Qué pasaría si los Sprunky estuvieran mal dibujados, chicos? Pues esto Básicamente serían un montón de líneas De hecho, yo podría hacer varios personajes así Se ven increíbles, mira Ay, ay, ay No lo puedo poner porque no atino a la línea, chicos Ahí está, perfecto Ahí está Siguiente Tenemos al naranja Al rojo Al del platillo Al robotcito La planta Vamos a ponerla Esta chaparra Porque está enana, chicos Final secreto Desbloqueado ¿Este quién es? Ah, el que siempre tiene miedo, ¿verdad? Ponemos al siguiente El del cubo Estamos en el Sprunky Vamos a observar Porque estaba el Takamana Vamos a quitar todos estos mal dibujados Están horribles Quítate de mi vista, naranja Ok, así se vería el dibujo Eh, ¿qué pasa? Se buggeó la música El naranja, chicos Se escucha todavía el naranja Miren, voy a quitar este Eh, no El espíritu del naranja, chicos No debí tratarlo mal Todavía se escucha Voy a reiniciar esto, chicos Ya me dio miedo Por eso hay que tratar bien a los Sprunkys Porque si no, te aparecen en tu casa y te comen Vamos a poner al azul Al verde Al solecito Eso es Al morado Díganme cuál es su Sprunky favorito, chicos Pues así cualquiera los dibuja Mira el árbol Está horrible No puedo creerlo, hermano Bueno, realmente todos están muy feos Pero el árbol está peor, chicos ¿Sí o no? Díganme en los comentarios Esto sí es arte Y el que diga que no Cuidado Claro que esto es arte, chicos Claro que es arte Voy a quitar estos dos Y ya ponemos a los últimos Al rosa Y colocar al azul, chicos Eso es Mi top 7, chicos Aquí está Naranja, rojo, amarillo, robots La planta, la rosa y el azul Y ahora viene lo interesante El sombrero ¿Cómo se verán mal dibujados estos personajes? Es imposible esto Sí se ven en su versión evil Ponemos al sol y ponemos al rojo Justo aquí Eso es Perfecto Miren, si se dan cuenta El verde está lanzando jumpscare El naranja sigue estando con su corazón latiendo Este no tiene un ojo El del sombrero pues aquí está No se ve muy bien Pero la de verde, chicos Tiene los dos ojos hacia arriba Mira Se ve todo horrible No sé si les está gustando esta versión, chicos Pero bueno Aquí la tenemos ¿Vale? O sea, esto es sprunkie Pero dibujado por un niño, ¿verdad? Tenemos aquí al morado El amarillo El del platillo El robot El de la cubeta en la cabeza Pero que ya tiene mordido ahí Y el del disparo Me falta colocar al más importante Al árbol Ahí está Oh, tapó a todos Y no sé si me falta alguno Yo creo que ya son todos, ¿eh? Pues estos fueron todos los personajes Dime en los comentarios si te han gustado Pero supongo que el amarillo El verde y el rojo Fueron mis favoritos, chicos Aquí están Este no me deja ponerlo en pantalla completa Pero se me hace que es un buen juego Miren Hay personajes nuevos Ahí tenemos a un sujeto Con unos cuernos negros Ahora ponemos al del platillo Que es verde Muy bien Y por cierto Este se llama Incredibles Sprunkie Con M Está reemplazando a la chica De los cascabeles, chicos A la de verde Mi favorita Porque la quitaron Esa me gustaba mucho Pero miren Es un gato con granadas Este es un rapero Simplemente Un gato rapero Ponemos a este Muy bien Al final voy a hacer un top 7 de esto ¿Vale? Muy bien Ah, mira, tiene un pelillo este Está reemplazando al de azul Al de celeste Sí, me lo brinqué Ah, es un gato, chicos Está reemplazando al de verde Que solo hacía un sonido Reemplaza al sol Ahora perril ornitorrinco Está reemplazando al morado Aquí tenemos una pieza de ajedrez Ah Es el árbol Oh, aquí está mucho mejor ¿Sabes? No sé por qué no me deja poner la pantalla completa Pero ustedes lo verán diferente, supongo Porque lo voy a arreglar Ahora el robotsito Ala ¿Qué es eso? Tiene un emblema de la ONU O algo así ¿Quién sabe qué sea esto? Vamos a poner el siguiente ¿Esa es una mujer de hielo? Oigan Y Perry Lo quitamos Muy bien Y ponemos al siguiente Un sujeto con sombrero azul Bastante original Excelente Excelente Ponemos la versión con sombrero Mira cómo se ve El del sombrero se ve diferente Ah, que hace referencia, chicos Muchas referencias No me las voy a saber Ponemos al de color naranja Oh, se ve mejor, eh Se ve mejor Muy oscuro Mira el de rojo Lo hicieron gris Oh, que simplemente le quitaron los colores O sea, esto es sprunky sin color No se mueve, chicos Creo que ya falleció Al fin, ya se movió Ok, ponemos al siguiente Gatito azul Digo blanco Lo siento, soy daltónico ¿Qué? ¿Va a matar al de la izquierda? Es que tiene mucho miedo, ¿sabes? Siempre tiene miedo ese gato O sea, le cambiaron el color Al que tenía una cubeta Eso es Un Jumbusker Ok, colocamos a este Básicamente es el sol Igual con una bandera De algún país Este del sombrero Lo voy a quitar Y voy a poner a Perry Los Nitorrinco No, no dice nada Ah, espera Es que es el árbol, ¿verdad? Ponemos a este Y ponemos a este Muy bien Ahora tenemos al robot Por acá O sea, la computadora Al gato malvado Por aquí Que es exactamente Al original Solamente tiene un sombrero Y a la chica de azul Que me gustó En la ronda anterior, ¿sabes? En su versión buena Me había gustado Y ahora ponemos A este de azul, chicos Muy bien, chicos Entonces ya vimos A todos Vamos a elegir Mi top 7 De este juego Muy bien Creo que este es Mi top 7, chicos Ah, mira De hecho A este me lo había brincado Pero bueno Vamos al siguiente Excelente Ahora estamos en Sprunky Omega Mod Hay muchísimas cosas aquí Son exactamente Los mismos personajes Bueno, algunos cambian Como por ejemplo Estos Vamos a observarlos De una vez A los personajes Ok, ¿se escucha algo? Ah, mira Es este Es un microondas Vale, voy a poner El gris aquí A la izquierda Y voy a poner Este huevo aquí Para que lo vean Creo que mi personaje Favorito es este De los picos, chicos Sinceramente Muy bien Y ahora ponemos Este de aquí A ver, ¿qué es? Ah, es como un toro Son como unas Unas trompetas, ¿no? Ton, ton Entonces ya vimos A los personajes Pero miren Aquí hay muchos botones ¿Qué pasaría Si le pico A este botón? Ah, ¿qué es eso? Un pescado Ah, la versión mala ¿Qué es esto? Supongo que mis favoritos Son estos, chicos Muy bien Mi top 7 Aquí tenemos La fábrica de acero ¿Por qué se llama así? Pues porque todos Suenan como metales Metales preciosos Mira, aquí Este parece un caberdico La o algo así Estos personajes, chicos Son completamente nuevos No están basados En los que ya conocemos ¿Ok? Este no es el rojo No es el naranja Y no es el platillo Supone que aquí Salía la chica De los cascabeles, ¿no? Pero no va a salir Obviamente Son completamente Diferentes estos personajes Y son de color naranja Estos van a ser De color verde Color azul Y creo que color gris No sé Vamos a ver Sí, mira Ahí está De color verde Muy bien Vamos a poner todos A ver cómo suena Oh Suena bien, ¿no? Y les dije Que va a sonar Como robot Como metálico Todo Ahorita combinamos Los distintos colores Que hay Primero vamos a conocerlos Muy bien Quitamos estos Ya los vi más o menos A estos personajes Y ahora vamos a poner Los verdes Ahí está Yo ya estoy eligiendo Mis favoritos, ¿eh, chicos? Miren, la computadora Apareció Vamos a poner uno azul Recuerden, se llama Steel Factory Este juego Y obviamente está basado En los sprunkies No puedo escucharlos Individualmente, ¿eh? Qué curioso Miren, este me gustó Este me ha gustado Es como un coro, ¿sabes? Vamos a poner a este azul Es que salió aquí ¿Vieron? Apareció una chica Apareció una chica De vez en cuando aquí Ahí, ahí está Eso es Son dos, cuatro, cinco Son cinco azules Me gustan los azules, chicos Creo que este va a ser Mi equipo favorito Vamos a poner uno gris ¡Hala! ¿Qué le pasó a este? Miren, el rojo ¿Qué le pasó, chicos? Ahí está Todo encapsulado Vale, ponemos a este Que parece karateka O no sé qué parece Esta cosa Es el naranja, ¿verdad? Ponemos a este El del sombrero Aquí está Vamos, ahí Eso Ok, me han gustado muchísimo, chicos Vamos a hacer Combinaciones aleatorias, ¿sabes? A ver, escuchamos E E Sí Uy, 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 uy Eso es Me gusta, me gusta, chicos Ponemos otros verdes Para mí los mejores Fueron los azules Y estos dos naranjas, ¿eh? Esta es una buena combinación, chicos Así que serían mi top 7 De mejores personajes Ahora tenemos Sprunkies Si fueran bebés ¿Cómo se verían? Vamos a ello, chicos Recuerden que al final Les voy a poner la fase 4 De Incredibles Sprunkies Así que Espérenlo A ver si se vería el naranja Oye, ¿pusieron al solecito aquí? ¿El rojo es más alto que el naranja? No me lo creo El gris es más chaparro que todos Ok, el robot En metatura media No le gana el rojo Creo que es el más alto el rojo, ¿eh? En sus modos bebés Son muy chaparros Muy bien, ahí está la chica de los casabeles Aquí tenemos Automáticamente se hace un niño Con ese gorrito, chicos Muy bien Ponemos a este ahora Muy bien Este tampoco lo puede poner en pantalla completa ¿Quién sabe por qué? Ah, y a este cafecito Le quitaron su cubeta Ya no la tiene Se la pusieron ya cuando era grande Quitamos a este Y a este Ponemos al robot este de aquí El robot no tiene sus gafas O sea, no es robot ya Oh, no puede ser Y este sigue igual O sea, simplemente está chiquito O sea, de bebés eran muy diferentes Y mira, quiero que vean este Miren, el azul, chicos El azul Se ve muy tierno Le pusieron una camisa de nubecita Oh, se ve muy diferente Y muy bonito también ¿El sombrero? ¿A qué va a aparecer? Oh, sí ¿Ya apareció? ¿El sombrero? Aquí está, chicos ¿Por qué está aquí? Oigan, ¿y el sol? No sale el sol ¿Eso quiere decir que el sol de bebé Era el sujeto del sombrero? No tiene sentido, chicos No tiene sentido El de morado Siempre ha sido adulto, chicos Él nació como adulto El árbol tampoco, chicos El árbol nunca fue una plantita Él dice No, yo siempre fui adulto ¿Qué es eso de ser un bebé? Eso no existe para mí Dice el árbol Oh, mira El amarillo Ah, qué bonito Con su camisa del McDonald's Era fan del McDonald's, chicos Con su cajita feliz Todo eso ¿La computadora cómo se vería? La computadora tiene una gorrita de niño Eso quiere decir que esto La convierte en un niño Al igual que este Miren, estos dos son niños Justo por la gorra Interesante O sea, que si yo me pongo una gorra de esas Automáticamente me convierto en un niño Así que siguiente Eso es Ay, la gatita con un solecito Excelente, excelente La camisa del solecito Oh, esta se ve muy tierna Con su camisa de corazón Le pusieron un pelillo al de azul O sea, así era su forma de niño, chicos Cuando todos eran niños, así era Muy bien, dime en los comentarios ¿Cuál fue su favorito? Ahorita yo hago mi top 7, ¿ok? Primero, me gustaría checar El modo oscuro O el modo pesadilla Ah, mira Apareció el del sombrero Pero aquí estaba, ¿no? Ah, apareció el azul O sea, son sus versiones bebés Ah, no Pero no salen Las versiones bebés no existen en modo pesadilla Muy bien, chicos, aquí está mi top 7 El de color amarillo El de color azul Café El gris El de amarillo, mi favorito La gatita por su camisa Y la de rosa también Me gustan mucho sus camisas de estos tres Así que bueno, dime tú ¿Cuál fue tu favorito? Les dejé el mejor para el final Básicamente la versión pesadilla O la versión fase 4 Ya vimos en un video pasado La versión infecte También la versión parasite Y que te recomiendo que te veas esos videos Pero ahora tenemos la versión fase 4, chicos Así que miren Ahí está Uy, 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 uy Está horrible, chicos Están muy mal ahora los sprunkies Ya están destruidos completamente Antes mínimo estaban infectados O con parásitos O simplemente heridos Pero ahora están completamente destruidos Chicos, miren El naranja El rojo Se ven muy mal De hecho, no sé si están viendo el naranja Porque ahí siempre pongo mi cámara Ahora vamos a ver el del platillo Uy, no, hermano No, hermano Está muy feo Está horrible Horrible, horrible Vamos a poner este robot Ok, suena muy bien, eh Pero ya todos están muy mal ¿Cómo le hacen para rapear también? Sí se ven horribles Mira No, la de verde, chicos Estaba hermosa antes Y ahora está toda destruida Se ve muy fea Bueno, se ve amigable Me gustan sus ojos Miren, lindos ojos Nena Ah, mira Es el único que está bien O sea, está asustado como siempre Este es el único que nunca cambia No sé por qué Siempre lo ponen exactamente igual Chicos, ¿lo han notado? Siempre está así, ¿sabes? El siguiente lo van a poner en medio, chicos Ahí, miren Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es el sujeto de la cubeta, ¿sabes? El de color creo que como naranja café Uy, uy, uy Está horrible, chicos Ya le comieron todo lo de aquí El esqueleto salido No, 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 no Súper feo Y con mucha salsa de tomate Mucha ketchup Mal, mal El robot también se le sale la sangre por aquí Está muy mal, chicos Al final, les digo Voy a hacer un top 7 de estos personajes Pero creo que son los más terroríficos Que he visto hasta la fecha, eh Ponemos ahora a este Y quitamos al robot Ah, este es el que hace Jumsker A ver, tiene como mil ojos A ver ¿Suena? Oh, mira Parece un pájaro, ¿no? Mira, tiene un pico aquí Si hubiera visto más aterrador Si le hubieran puesto boca a ese sujeto Uy, este ya lo habíamos visto, ¿no? Este diseño ya lo habíamos visto Pero no sé en cuál versión He jugado tantas versiones de Sprunky Que no sé dónde lo he visto Tú me pareces familiar Ok, ponemos al solecito, chicos Ah, al fin Lo ponen brillando, chicos En el modo de terror Excelente, excelente Hasta parece Navidad ya, ¿verdad? Parece una estrella de Navidad Así brillando, feliz Todo bonito, chicos Ahora ponemos este No, oscuridad Es de terror, chicos Oh Ok, hace el mismo sonido Que la versión infected, creo O la versión parasite Ya no tengo ni idea, chicos El árbol Ala El árbol, chicos Al fin le pusieron algo adentro ¿Eso es lo que tiene adentro el árbol? ¿Un parásito? Oh, mira Cómo canta Este me gustó, chicos A mí nunca me gusta el árbol Y aquí me ha gustado, ¿sabes? Desbloqueamos al ser que vive dentro del árbol Increíble Me ha gustado, me ha gustado Vamos a poner al siguiente ¡No! Está increíble también, chicos Está increíble ¡Wow! Y suena muy bien, ¿eh? Tiene como mil ojos y todo Y parece un caracol Pero con ojos en los brazos Está muy bien, ¿eh? Esta versión ya la habíamos visto, ¿eh? Este es el diseño Creo que era en la versión parasite O algo así O en la fase 3, no sé Pero es el mismo diseño que ya hemos visto antes Ok, quitamos al árbol Que les digo Va a estar en mi top 7 Me ha gustado muchísimo el árbol La computadora, pues bueno Dice lo mismo que siempre No le han cambiado nada ¡Hala! Este sí se parece a Kandam En su versión nightmare Está horrible, ¿vale? Está horrible No lo miren a los ojos, chicos Porque se mete en tu mente ¡Es un gato malo! Ah, este no me ha gustado tanto Ya lo había visto, ¿eh? Yo ya lo había visto en otra versión Estoy casi seguro Este seguramente sí es nuevo Y a este también, al del sombrero Que necesita repararlo, chicos Pero se ve muy bien el diseño Muy bien, chicos Aquí tenemos mi top 7 Mejores personajes de este juego Tenemos al gato Que se parece a Kandam La de verde Este sujeto Que tiene la mitad de la cara destruida El de amarillo Que me gustó muchísimo su diseño El del árbol Que no se ve muy bien aquí El robotsito Ya lo puse hasta atrás Ya no se ve, chicos Y también el de morado Así que bueno Díganme si les han gustado Sprunky pero mal En el video anterior Vimos unos Sprunky mal dibujados también Pero no tenían relleno, chicos O sea, el color No se les veía mucho Y estos sí están bien coloreados Bien definidos Pero un poquito chuecos, ¿vale? Así que vamos a escucharlos Están muy bien, ¿vale? Me gusta, me gusta Mira, le pusieron la carita de Hugo Al café, chicos Ok, no me voy a detener tanto En revisar los mods, chicos Solo vamos a ver a los personajes Como están hechos Porque son muchísimos mods Los que te voy a mostrar En este video Pero el más importante Te lo voy a dejar hasta el final Así que vamos a ello Me gusta muchísimo La cara de esta verde, chicos Miren cómo tiene los ojos Así como una cara seductora, ¿no? Así que... El robotsito también me gusta mucho Mira cómo se mueve De izquierda a derecha De derecha a izquierda Este, este gris No sé por qué está así, chicos Está temblando Ok, vayamos a los siguientes Igualmente yo voy a estar eligiendo Ya a mi top 7 de cada juego, ¿vale? Así que vamos a quitar a estos de aquí Ponemos nuevos Ah, no, no, no Es que el solecito no Oh, mira, mira, no lo hizo El verde, chicos Se infló Ojo Mira, 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 mira Hola Está increíble este juego Lol, mira cómo se infla Este de canalla Este rufián Guau, pum, explota Parece una bomba, chicos Bomba para bailar Este ritmo es una bomba Mis favoritos Supongo que son este verde Que me sorprendió No sabía que se inflaba Y también podría ser el arbolito, chicos El sol también me gusta Los otros se ven normalones, ¿no? Así que bueno Vamos a cambiar Robot Hola Y ponemos a este Ok Excelente, excelente Y ahora sí, hagan música El azul tiene los ojos medio cerrados Este porque no tiene una ceja Le falta una ceja a este Excelente, chicos Pues ya observamos a todos aquí Voy a elegir a mi top 7 de este juego O sea, entre más mal dibujado, mejor, chicos Así que estos son Mi top 7 mejores personajes de este juego Así que díganme ustedes ¿Les han gustado estos? Pero ahora vayamos a lo importante, chicos El sombrero Uy ¿Qué ha pasado? Mira El sol, chicos El sol ya está aquí Y el sombrero ni siquiera se ve la forma definida Ok No puede ser, chicos Creo que todos me están gustando Ay, Dios mío Están todos increíbles, chicos No sé por qué el del sol Al comenzar el juego Ya estaba puesto, ¿sabes? Significará algo Ok El robotcito lo pongo Hola Mira, 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 mira Quiero que observen a estos nuevos personajes, chicos Los he puesto Y ya quita los que estaban antes Estoy analizando El verdadero arte, ¿sabes? Esto sí es arte Árbol ¿El árbol cómo es? Ah, pues solo es gris Con un rayadero ahí Con muchos garabatos Sí, se duplica, ¿sabes? Se le sale el cuerpo ¡Wow! Está horrible Vamos a quitar a todos, chicos Reiniciamos todo Mira, el único que se ve bien dibujado es este, ¿sabes? O sea, más o menos bien Vamos a poner ahora al amarillo, chicos Ya vimos el árbol ¿Vale? Ok Estos son los últimos, creo Eso es Esto sí es música Y también es arte ¡Aprecienlo! Ok Estamos observando Viendo todo Analizando Creo que ya tengo a mi top 7 Y este, chicos Este es mi top 7 De mejores personajes De esta versión El amarillo El azul El verde Del jumpscare La verde De los cascabeles El rojo El gatito Y también el sol Díganme ustedes si les han gustado Ahora estamos en el siguiente juego Que se llama Sprunket Obviamente estamos yendo del peor juego Al mejor ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Qué es este? ¿Qué es esto? Mira, mira Las personas brincando atrás ¿Vale? Esto no me lo esperaba A ver, el azul Mira cómo se ven ¡Wow! A ver, voy a quitar a este, chicos Ah, ya no se quita Ya no se quitaba, eh Vamos a quitar a ese sujeto Era muy ruidoso, ¿sabes? Hacen ruidos diferentes Lo que pasa es que Con el chico rapeando No escuchaba muy bien esto Este me gusta muchísimo, eh El robot Este es igual Pero el robot Suena muy bien, eh A mí me gusta, no sé Suena robótico Como así, electrónico ¿Qué? Ándale Voy a ponerlos todos juntos, chicos A ver qué suena Ok, ahí se escucha Pa Pupá Pupupá Ok, ok Lo bueno que quitamos al sujeto rapeando Porque no se escuchaba nada Y aquí ponemos al amarillo Muy bien El moradito y el robot me han gustado mucho Y el azul también, eh Fíjate El sol Sí me gusta un poco lo que hace Pero no me gusta que se buguea aquí, ¿sabes? Sale el monito detrás de él Y ponemos a este acá Ya están cantando todos Excelente, excelente El robot todo mal dibujado Y ahora voy a elegir a mi top 7 Muy bien, chicos Este es mi top 7 de mejores personajes de este juego Tenemos al moradito Porque tiene esos hilos en la cabeza El robot me gusta mucho el sonido que hace El rojo, los picos que tiene aquí Increíble Los cascabeles de este azul El otro robot El amarillo Y el verde Todos estos me han gustado Así que ahora vayamos al sombrero Uy, uy, uy Salió una especie de jumpscare Oh, todo bugueado Wow No esperaba esto, eh Cambió todo esto Y se ha glitchado O bugueado No sé cómo se le puede decir Esperen, quiero ver si la versión rapeada también cambia Ahora está asustado, eh Ah, se escucha, se escucha Pero no está cantando Ok, miren El rapero está asustadísimo, eh Y ahora sí Ponemos al naranja Ponemos al de rojo Ponemos al del platillo Increíble Oh, Dios mío Oh, Dios mío Mi favorito es el rojo, chicos Ahora ponemos al robot Ponemos a la de verde Y ponemos a este que siempre está asustado No cambiaron mucho Solo la de verde Oh, todos estos están buenos Este no me gustó tanto Sé que se ven como mal dibujados Pero en realidad es el estilo de dibujo El que se ve cool Ahora ponemos al árbol Ah, dice muerto Quitamos a este verde Y ponemos a este de aquí Creo que este es mi top 7 El amarillo, morado El verde El naranja El robot El rojo Y el celeste Y les gusta la cual fue su favorito Muy bien, este se llama Sprunky Swapped Creo que intercambiado Se podría traducir Y básicamente son nuevos personajes Pero son los mismos ritmos que conocemos La pantalla se va a ver un poco extraña, chicos Porque no me deja ponerlo en pantalla completa, ¿vale? Pero igualmente yo lo voy a arreglar después Este supone que era la planta Pero no intercambió con este Mira Y ahora esta, la planta Hace el sonido que hacía el otro, ¿sabes? Este era el sujeto asustado, ¿sabes? Y ahora es el blanco Uy, intercambiado Se ven mucho mejor, ¿eh? Ok, el amarillo Cambió con el que tenía la cubeta arriba en la cabeza Vamos a quitar a todos Increíble, chicos Ahora la de rosa Pero es el de azul, ¿sabes? Originalmente era el azul Intercambiaron lugares, miren Esta es la de rosa, supuestamente Ok Ah, pero ahora es Intercambió con el de blanco, claro El robot es el En la computadora Ah, es el sujeto que le dispara En la siguiente fase Ok, ponemos a este El de la cubeta Este es el amarillo Ok, no entiendo nada, chicos No entiendo nada Y ponemos Al del sombrero A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, no El del sombrero intercambió con el morado Miren Lo voy a poner No puedo creerlo, chicos El de morado ahora es el del sombrero O sea, no, no era de morado Perdón Era el de azul Que estaba colocado hasta el final ¿Se acuerdan? Sí, oh, se ven horribles Ey, pero no elegí mi top 7 Muy bien, chicos Aquí están Mi top 7 personajes De esta versión El de en medio Es mi favorito, ¿sabes? Ay, Dios mío Miren, ahora sí Vamos a poner los personajes de aquí Ok, esos son los primeros 5 Que aparecen La chica de los cascabeles Ya no es chica Ahora es el de verde Que sonaba solamente una vez Es que fácilmente Estos podrían ser mis favoritos No sé, chicos ¿Ustedes qué opinen? Voy a quitar el de azul Que ahora es el de negro Y, ay, no Estoy confundido, chicos Ahora, el del sombrero está ahí Ah, está sacado de onda, ¿sabes? Así de que Oye, oye ¿Qué está pasando aquí? Ahora vamos a poner el amarillo No, le rompieron el cerebro, chicos Oh, oh El del platillo Que no es el del platillo El de verde Que no es la de verde Todos revueltos, ¿sabes? Todos revueltos No entiendo nada ¿Qué está pasando? Ah, espera Esto está bueno Ahora el de morado No es el de morado, ¿ok? Es el cafecito Este de aquí Creo que se ve aterrador Miren Tiene una lengua salida El de azul no me ha gustado El de blanco tampoco Díganme en los comentarios ¿Cuál de estos es su favorito? Y estos son Mi top 7 de personajes favoritos de este juego Muy bien Como se acerca Halloween Decidí agarrar un juego de Halloween Aquí tenemos una calabaza El de rojo Ahora está disfrazado De FNF O sea, de boyfriend Todos estos tienen temática de Halloween, chicos ¿A poco no les gustan? ¿A poco no? ¿De quién se disfrazó este? Simplemente se quitó su cubeta Creo que aquí mi favorito Son estos dos Los primeros dos Eh, está disfrazado de Del hombre de morado De Five Nights at Freddy's O un árbol de Minecraft Al del sol no había notado Que le pusieron cuerpo Ponemos a la princesa Uh, interesante Me han gustado, chicos Todos me han gustado, de hecho Muy bien, pues este es mi top 7 De personajes De Sprunkieper on Halloween Ahora vayamos a la ronda de terror El hombre del sombrero Ey, tú no estás disfrazado Uy, uy, uy Ya se puso feo, chicos Ya se puso feo Se convirtió en una araña La chica de verde Y aquí los que no me gustaron Fueron Este de la corbata No me gusta del todo, ¿sabes? El sol sí me ha gustado Miren, le pusieron un cuerpo Ok, y el árbol Simplemente es un árbol de Minecraft Este no me ha gustado tanto No hay tantos cambios, eh El hombre de morado Se me caen los ojos a la boca Muy bien Voy a quitar los que no me gustaron de aquí Y aquí tenemos a mi top 7 De personajes De Halloween de terror Por cierto, el brazo del sol También se ve Mira, está haciéndole así Tararara Tararara Ahora estamos en Sprunkie Nighttime Se ven exactamente Los mismos personajes Pero hay una función diferente Y es que se puede poner De noche, chicos Vamos a ver Colocamos al naranja A ver cómo se ve Sí, mira Ya se transformaron Es que de noche son otros No es el modo pesadilla No confundan Sino que es el modo nocturno Ahí está el rojo Parece un ángel En muchos modos Lo ponen como un ángel A este sujeto Bueno, o un ángel O un demonio ¿Quién sabe? De hecho, se escuchan Los sonidos del modo pesadilla Pero es el modo nocturno A este le ha salido Más plantas Ok, ponemos Este es un superhéroe ¡Hala! Algunos son héroes Y otros son villanos Vamos a quitar a todos Yo ya elegí varios de ahí Que me gustaron muchísimo Vale, vamos a poner a este Ok, ok, ok Es el del Jumsker, ¿no? Ponemos al sol Ahora el duna Claro, porque es el modo nocturno Obviamente Ponemos al purple Al árbol Increíble Me gusta Ponemos a este amarillo Y ponemos al del sombrero Muy bien El árbol se ve muy original Y la luna también Creo que ya tengo a mi top 7, chicos Muy bien, chicos Creo que este es mi top 7 mejores personajes De este juego Son el azul El rojo La luna El amarillo La verde Y quiero ver si hay algún modo pesadilla Del modo nocturno Así que vamos a ver No, solo sale el del sombrero Así que bueno Vayamos al siguiente Muy bien Ahora estamos en Sprunky Pero son muchísimos Creo que mi favorito fue el anterior, chicos El Sprunky Nighttime Se llamaba Así que bueno Tú también dime Cuál es tu mod favorito De este video, ¿vale? Ok Una medusa Es un trueno, simplemente Vale ¿Y este? Este sí está haciendo música Este sí me gustó Este sí está cantando, chicos Se parece a Hoppy Hopscotch Ok No hizo mucho, ¿sabes? Un elefante o algo así Ah, ah Es una planta también Se copió de la de verde, chicos Lo bueno que no son maracas Igual que la de verde En los cascabeles que tenía ¿Qué pasaría si ponemos A estos seis juntos? No sé Es que no me lo imagino No se escucha como música, ¿no? Pero como que no tienen ritmo No tienen ritmo, chicos Este es como un gato eléctrico Ok Como un Pikachu ¿Este qué es? Como un de picos, ¿no? Parece un puerco spin Muy bien, muy bien Este me gusta la música Que hace como de Navidad, ¿no? Definitivamente el primero No me gustó nada, ¿eh? Por el sonido que hace molesto La luna Ok Y ponemos al sol Ahí están Están juntos O sea, son las contrapartes De los personajes originales Este de aquí Es una chica con un collar Simplemente Ah, con un chicle Uh Interesante Está bien Parece música de iglesia Parece un órgano ¡Hala! Eso me gusta A ver, vamos a poner esto y esto A ver Este sí se escucha bien, ¿eh? Vamos a ver qué sonido hace, chicos Estoy escuchando los uno por uno Ay, no Está un poco flojo Muy bien, chicos Este es mi top 7 mejores personajes de este juego O sea, son los que más me han gustado a mí Me gustan mucho los conejitos Por eso lo elegí a este en el centro ¿Sabes? Mi favorito de todos Mira, este que no me gustó nada Sí está ¿Conejito? ¡No! ¡No conejito! ¿Qué te hicieron? ¿Qué le hicieron al pobre conejito, chicos? Era mi favorito en el anterior Ese se parece muchísimo a Hoppy Hopscosh Pero no es, chicos No Vayan a creer que es Hoppy Hopscosh O sea, yo le digo así Pero de broma Ponemos este Este me ha gustado Este me ha gustado Este rojo Se ve muy bien Se le ve la carne aquí El cerebro, chicos El cerebro Oh, parece un tomate Entonces está podrido por dentro Muy bien Me gusta ¡No! El que se parece a Pikachu, chicos Ya está todo herido Ahora ponemos a este El cerebro se le sale Muy bien Las entrañas, ¿no? Este simplemente está llorando ¡Wow! 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 Música ruda Ay, la luna no le hicieron nada Nada más le pusieron un ojo Igual que este, ¿no? Se parecen, se parecen Muy bien, chicos Aquí está mi top 7, ¿vale? Estos fueron mis personajes favoritos De este juego El conejito, obviamente El del tomate El azul El morado Este que está gritando La monja Y el Pikachu Que está todo acuchillado, chicos No está muy mal, ¿eh? Pero bueno Díganme ustedes si les ha gustado Y dejé el mejor para el final Vamos a ver ahora A los Sprunky Pero si estuvieran vivos Así que vamos a colocar El modo pesadilla Que no va a ser pesadilla, chicos Que van a estar todos curados O sea, yo Me encargué de ensanar a todos Mira, ya no hay pesadilla Todos son buenos ahora Vamos a ver primero al primero, ¿ok? Para que entiendan Lo que está pasando aquí Este de aquí Recuerden que el corazón Se le salía así Pum, pum Pum, pum Pum, pum ¿Ok? Pero ahora ya está sanado, chicos Lo hemos curado El del sombrero Pues está un poco enojado Porque no pudo matar A los Sprunkies Pero vamos Bueno, no importa Lo quitamos Ahora ponemos al rojo Mira, también está sanado Recuerden que Él tenía la cara Como desgarrada Vamos a poner ahora Al del platillo Mira, aquí Él estaba herido Y ahora está curado Este, no sé qué le pasaba En el modo pesadilla No le pasaba nada, ¿verdad? Solo los ojos los tenía rojos A ella se le salían los ojos En el modo pesadilla Pero ahora los tiene bien ¿Sabes? Vale, ahora ponemos a este Que estaba asustado Supuestamente Pero ya está bien Ay, Dios mío Ay, Dios mío Está increíble este modo, chicos El solecito está normal, ¿sabes? Este simplemente abría la boca ¿Sabes? En el modo pesadilla El árbol ahora está contento Excelente Este tenía un disparo en la cabeza Y ahora ya está curado, ¿sabes? Le cosieron aquí Al final les digo Voy a elegir a mi top 7, ¿ok? Pero mi favorito De todos los mods que usamos hoy Fue el de noche Y bueno, básicamente No hay nada malo aquí, chicos Todos están bien Así que ahí les va mi top 7 Creo que sería este, chicos Donde se ven todos curados El cafecito Tiene su vendaje El naranja El del platillo El de rojo Así que dime ¿Te ha gustado este modo? Curamos a los Sprunkie Así que bueno Esos fueron todos los mods Que pude encontrar Si quieres que siga subiendo Videos sobre Sprunkie Dímelo en un comentario Pero recuerda Que lo más importante Es que te mires este video Que te voy a dejar aquí A la derecha Es súper importante Que te lo mires completo Y aquí al izquierdo está mi canal Para que le piques ahí Te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!